hola hola qué tal amigos como están espero que se encuentren muy bien mirad con quién estamos el día de hoy vamos a grabar un vídeo muy muy chévere de imitando fotos en pareja nos encontramos como siempre en el cerrito lo bueno es que no vamos a hacer con la ropa ropa así normal si no nos vamos a decir de cultural de o sea de zaraguros yo la verdad nunca nunca la luz le visto vestida de zaraguro no así todo todo el outfit completo hoy vamos a hacer fotos en pareja y también con el outfit completo de zaraguro lista aquí quiero hacer la entrega de un obsequio este es de mi mami pero me viene cogiendo es el tupo el que va sostenido con el reboso esas fotos van a salir yo también tengo mi outfit este cinturón de aquí es de mi hermana no es mío está chéverísimo y ahorita vamos a vernos también vestidos cultural ambiente como zaraguros así que lucha vamos a ir y por último último para cerrar con un broche de oro la cereza del pastel el sombrero de lana y aquí se ayuda manuel tn nada es mío de aquí que miren así es como queda un outfit es incluso creo que ya el cien por ciento de un outfit de zaraguro por acá tenemos las fotos que vamos a intentar imitar fotos de pareja en el campo por acá tenemos a los fotógrafos están viendo que todo esté correcto con la cámara esa fue luz a ver mira más qué bonito suegra regálame esto jajaja algo así creo que es así sí creo o no va traspasado las luchas es una vergüenza para mí esto es salvando a zaraguro ahí es uy ahí quedó quedó bala mira más la luz vestida de completamente de zaraguro pues yo pues también igualmente así que hagan sus comparancias comparancias y así es como quedamos vestidos de zaraguro la verdad ¿tú les qué opinas? muy bonito la verdad me encanta me encanta para algún evento formal o cualquier cosa está chévere bienísimo ahorita vamos a seguir con las fotos y a ver si podemos tomar algo chévere vámonos mis fotógrafos personales vamos ahí estamos en el toparedo de la lomba allá este evento amigos está contente la lucha mueve y lamentablemente el viento está potente el viento está potente 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 ¿coda te lo chévere a la lucha? ¿coda te lo chévere a la lucha? ¿coda te lo chévere a la lucha? ¿coda te apetece? ¿coda te apetece? ¿coda te apetece? va, va, va agarras la lucha la lucha la lucha la lucha la lucha la lucha No creo que hay para de frente, así, o sea, los dos que miren para acá, eso sí, esa es. Amigos, ya siendo exactamente la una de la tarde. Al momento, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Súper bien. ¿Cuánto está saliendo? Chéveres, 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 y me emociona full el hecho de que algún rato ya pues van a poderla ver también, ustedes también y pues. Miren nada más, hemos sido afortunados de, es un ternero recién, recién nacido. Miren, está chiquita y todavía tiene su... Mira, si ves, Luz, yo tengo vacas, tengo todo aquí. Para tuyo. Tú se echas la lenta ahí. ¿Quién es el esto? Ahora ha llegado el momento de cambiarse. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Lucha buena! Perdóname por no ponerme de hablar de esto porque no hay tiempo, no hay tiempo. Señor, viene un puto lleno. Eso. Pero los sombreros de lana también ya están listos, listos. Confirma, Lucha, mueve. ¡Oh! El video de hoy ha estado chéver, ha estado chéveres. Fotos chéveres, fotógrafos chéveres, modelos chéveres. Vienta nada más bonito. Así que Lucha, despídete del vlog. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Qué bien! Tiene otra vez que el copo está bien. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao, chao!